En el último día de su gobierno, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, atestiguió junto a sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Justin Trudeau, la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, inauguró la cumbre del Grupo de los 20 con un llamado a defender el multilateralismo y actuar con la misma urgencia con la que se respondió a la crisis financiera global de 2008. Jesús Ramírez, próximo coordinador general de comunicación social del gobierno federal, dio a conocer la imagen oficial que se imprimirá en la documentación de la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios liberó 19 productos más con cannabis y sus derivados, que se suman a los 38 presentados la semana pasada, para un total de 57 en esta administración. El décimo tazón de las estrellas, con el cual se concluye de manera oficial una temporada, fue cancelado debido a que la representación de Estados Unidos tuvo complicaciones para armar su equipo. La actriz y cantante Regina Orozco deleitará al público que asistirá mañana a la celebración cultural en el Zócalo Capitalino por el inicio de la Cuarta Transformación, con un tema inspirado en algunas de las frases dichas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. City Banamex, a través de Fomento Cultural Banamex, montó en Chile una exposición de 400 piezas de la cultura ecuestre, que recorre y reflexiona en torno a las figuras de los jinetes latinoamericanos. Notimex, comunicación global.